Tercer bloque de loquitos por el fútbol Se viene en partidazo Se viene la encenada de Quimilí La gente del interior de Santiago del Estero Se va a enfrentar A ver si me sale La gente de Carol Wotila Wotila Que es de Salta Así que la escuelita de Carol de Salta Y los chicos de la encenada de Quimilí Presente en este tercer bloque de loquitos por el fútbol Ahí está Y están jugando señoras y señores Ya te voy a decir Carol de Salta Ya te doy el apellido Pero es Carol de Salta señoras y señores Carol de Salta Y la gente De los pagos de un amigo La encenada de Quimilí Ahí está la encenada de Quimilí Pasa la pelota Queda en el arquero Qué cerca que estuvo Y va la encenada Mucha gente de Quimilí que se vino Hasta la gente Está Pablito Abeleir ahí Subido el para avalancha La gente de Quimilí Discutando Del fútbol infantil Estamos Por la pantalla del canal 14 de TIC Carol Guoctila Así es Carol Guoctila Ramos Lo digo bien Carol Guoctila Muy bien De Salta Salta Te llevo a conocer Salta Por eso es Salta la linda Donde va siempre tu amigo Marcelo García Ahí atrás de Erza Señoras y señores Camiseta amarilla Con rojo Y verde y negra Para los chicos de la encenada Claro Lo de Juan Pablo II No, no Yo sé Ramos Pero vos te crees que yo soy Si yo le estuve preguntando Por qué es Guoctila ¿Eh? Es de Del Papa El Polaco Listo Ya está Ya está No me vengas a chamullar ¿Estamos? Listo Ahí está Categoría 2017 Otro cuarto de final ¿Qué partido ganó el Santiago Lonte En el partido anterior? Y estamos hablando con los chicos Termina el partido y queremos hablar Queremos hablar con los Con los Protagonistas Por supuesto En el torneo de Donis Categoría 2017 Se viene la encenada Le cometen falta Y hay tiro libre La pelota Que va a caer Al arco Afuera Desviada La pelota Y va a salir el arquero del fondo Se viene Guoctila La gente le salta La tira al medio Ojo Ojo muchachos Ojo los muchachos de Kimi Lee No se compliquen en el fondo Karol Guoctila La escuelita de salta Que se vienen de lejos A disfrutar A pasar un hermoso momento La pelota que pica En dos tiempos El arquero Entre el arquero y el palo Y sigue atacando la gente salteña Y allá va Le pegó al arco Quiere el primero Quiere el primero Mañana fresca en Santiago del Estero Disfrutando Ahí tenemos la gente de Kimi Lee Ahí está Kimi Lee Santiago del Estero Encenada 3, 2, 1 Le pegó al arco El arquero El arquero Quedó Sentido Alizaje de meta No, córner Dice el árbitro Tiro de esquina Rechazan el primer palo Y sale la contra A ver si llega Y llega el defensor Salteño Y rechaza la pelota Segundo tiempo En marcha 0 a 0 Está el partido Y es un partido que Si sigue así Va a los penales Ramos Pocas situaciones Y allá va Le pega el arco El arquero Rebote Afuera Afuera Se salva la gente De Kimi Lee La gente De donde vive El poeta El poeta Del gol ¿Se acuerdan Del poeta? El que tiene Más apuesta El que tiene Más apuesta Escucha Está apostando Por la gente De la Encenada Hizo El doctor Ahora es doctor No, es increíble Le pegó el arco El próximo Cuervo Espero que Escuchá la mano de obra No me cobre No seas tan Sinvergüenza Es El futuro abogado De Kimi Lee El carancho El carancho Aveleira Y allá se viene Se viene La gente De la Encenada Camiseta Verde y Negra Pasando mitad De cancha Recupera Trata de avanzar El equipo salteño Y comete falta Y ojo Y ojo Que va a caer La pelota al área Después Estos siguen Pará Que ya cobró El árbitro Yo escuché En silbato Y allá va Le pegó al arco Afuera Que cerca Ahí atrás Agarra La mamá La cabeza Ay Que cerca Que cerca Que estuvo La gente Salteña Y se viene Kimi Lee Se viene Kimi Lee Allá va La gente De la Encenada Linda pelota Bien por el defensor Bien por el defensor Salteño Sacándole al tiro De esquina Y se nos está yendo Y si se termina El partido Hay penales Y vos ves Y vos ves Son tres penales No más ramos Y allá va El salteño Quiere pasar Meta Falta Dice que no El árbitro Falta Siga Siga La Molina Tiene un guadañazo De atrás El salteño Se está picando El partido Se pica El partido Señoras y señores Se viene Goxila Goxila Quedó ahí Ojo el arquero Mirá la mamá Se agarra Se agarra la cabeza Tranquila mamá Ahí está Le pegó El defensor Quedó el rebote Y está cerca Karol Godzilla Del primero El equipo salteño Que va Centro del primer palo Rechaza Muchos nervios Muchos nervios En este partido Parece que se va A penales No más Hay tiro libre De mano Le pegó al arco Rechazan El primer palo Sigue rechazando La gente de Kimili Buen equipo salteño Pero allá va La gente De Kimili Sigue atacando El equipo salteño Se defiende Ahí está Karol La cuelita de Karol El equipo de salta Y allá va Y allá va La gente De la encenada La gente Kimilense ¿Kimilense se dice? Bueno No sé Ramos Ahí sí Ya no sé Cómo se dice A ver si llega El salteño A su taquito Recupera Y se viene La encenada Pero está entre línea No llega Señoras y señores No va a haber tiempo Para más Y va a haber penales Va a haber penales Final Ah no Ahora sí Va a pitar el árbitro Y hay penales Acá En UPCN Se define Desde el punto Del penal El semifinalista Y allá va Le va a pegar Tres Dos Uno Le pegó El arquero El arquero El arquero Muy bien Por el número uno Allá va Con los pies Toma carrera Número diez Van los diez Se para Cómo Cristiano Le va a pegar Le pegó Gol De Carol Dale un a cero Va al nueve Le pegó Gol De la encenada Fuerte al medio Casi la saca Con los pies Toma carrera Tres Dos Uno Le pegó Gol De Carol Y el partido Está dos Uno Toma carrera Le pegó El arquero El arquero El arquero Señoras y señores Hay como match point Para Carol Le va a pegar Le pegó El arquero El arquero Sí 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 Ahora Tiene la posibilidad De descontar Empatar Le pegó Abajo Gol Gol De Kimili Ahí abajo Fuerte Toma carrera Le pegó Afuera 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 Desviado Al parante Derecho Señoras y señores Kimili Gol Gol Y le está obligado A meterlo Carol Está obligado A meterlo Le pegó Gol Pero Si lo mete Gana Si lo mete Gana Ramos Le pegó Gol Queda uno Queda uno Obligado Ahora sí Obligado A meterlo Le pegó El arquero Y final Final Mirá El arquero Se quedó Ahí abajo Festejen Chicos Festejen Disfruten Ahí con la hinchada Ganó La encenada De Kimili Bueno Profe Primero Nombre Buen día Y escuelita Bueno Buen día Soy Darío Maldonado Somos de Santiago del Estero Kimili Del interior Somos de La encenada Club Kimili De la encenada Muy bien Esto es lindo Venir y disfrutar Más que nada Que vienen del interior Por ahí Para los chicos Es una gran experiencia Sí, por supuesto Es una experiencia Para los míos Es única Porque es la primera vez Que salen un torneo Porque venimos trabajando Con esfuerzo Sacrificio Haciendo beneficio Y demás Se ha podido dar Y bueno Gracias a Dios Lo he traído a disfrutar De esto Que es hermoso Escuchá Qué partido Cómo se sufrió Ahí afuera Sí, un partido chivo Chivo, chivo Pero bueno Gracias a Dios Se nos dio Por la tanda de penales Y bueno Estamos contentos Escuchá La tanda de penales Venían mal Sí Ahí está Ahí está Vení, vení Venga, venga Venga muchachos Venga, venga Venga, venga Arquerazo Venga Amadeo Amadeo, no Qué bien Amadeo Bien arquero Escuchen ¿Quién quiere atajar vos Cuando sea grande Amadeo? Como el dibu ¿Y cómo baila el dibu? ¿Cómo baila el dibu? Claro Muy bien Vengan todos Vengan acá todos Todos juntitos Escuchen ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sí Escuchá ¿A dónde están parando? ¿Dónde están parando, profe? Hoy salimos de los pedajes Que eran gendarmerías Nos dieron una mano Pudimos quedar ahí Qué lindo Y teníamos hasta hoy Así que hoy lo desocupamos Tenemos todas las cosas en el micro Y bueno Si llegamos ¿Han comido bien? Sí, sí, gracias Los padres han estado ahí Sí Presente Escuchen Todo, todo Allá están Mirá los padres Mirá Allá está la banda de la encenada Muy bien Escuchen chicos ¿Y qué comieron de rico? A ver, cuéntenme ¿Qué han comido? Mirá con salsa ¿Qué es? ¿Qué más? A McDonald's A McDonald's A McDonald's Está bien El McDonald's comió Papá con la... Gana un Minions Un Minions Escuchen chicos A la cuenta de tres Vamos a decir la encenada ¿Estamos? A la cuenta de tres A la una A la dos A la tres ¡Ey!